¿Qué pasa si el Internet se limitará? La ley de neutralidad permite que los consumidores tengan libre acceso a las plataformas para así poder elegir el tipo de contenido que más les convenga sin importar los diversos sectores de la sociedad. Quitarla representa beneficios para las grandes empresas y no para los usuarios. Algunos de los contras. La menor participación, potencialmente tendiente a anularse, del sector público, tanto en la regulación como para garantizar el acceso igualitario a la red y sus contenidos digitales, algo que se ha perseguido desde hace muchos años. Segundo, el privilegio por parte de las empresas de telecomunicaciones para consolidar mercados, no para expandirlos, con la consecuente baja inversión en zonas declaradas como marginadas. Los expertos añadieron que uno de los efectos colaterales de la no neutralidad es que puede interpretarse como discriminación, incluso de quienes tienen acceso a la propia red y también puede reducir las alternativas para los espectadores. No solo en cuanto a la calidad de los contenidos, sino a la accesibilidad e imparcialidad. Para TV UNAM, Jassi B. Jiménez.